Muy buenos días, muy buenos días, mis amigas y amigos, aquí con ustedes la señora Sonia Rueda de Innovaciones Arrede TV, que les traemos ahora, les traemos unos ricos y deliciosos panquecitos hechos con la base de calabacín, espero que lo disfrutemos y ustedes también que lo disfruten en hacerlo, a mi me encanta preparar este panquec, me encanta preparar este panquec porque es delicioso, además de ser nutritivo, entonces os invito a preparar este rico y delicioso panquec, si te gusta lo puedes hacer solo así, y si no lo puedes hacer con un esprinco de tocino, de peperoni o tocino, porque tampoco os lo vamos a mostrar, picadito vamos a hacer unos pan y unos sin, ok, vamos a incorporarle el agua, es muy fácil, solamente le agregamos agua, de la harina que ya viene preparada, a mi no me están echando los huevos, ni margarina, porque ya lleva lo suficiente, es una harina preparada, ya dice ahí completo, perdón, quiere decir que ya viene completa, lista, solo para diluir, un toque, un toque, un toque, un arigamiento, y lo podemos hacer con un poquito, uno a veces le agregamos agua, deja decir que ya viene nuestro panquec, Tiene muy fácil, solo batimos Tengo batedorcita, pero yo prefiero la cucharita Tengo este, pero si no se puede con el tenedor Con la cucharita, lo hago con ese Depende como está, como usted lo desee Tiene muy fácil, solo batimos Tiene muy fácil, solo batimos Ya está quedando diluido Ahora vamos a Pelar nuestra A cortar Nuestro calma sin Y ya está quedando Si no quiere más fino lo hace en este cortito Me gusta así sentir La fibra del calabacín El calabacín El calabacín Yo creo que con esto es suficiente Nos lo vamos a poner todo Un poquito más Esa es la sensación de ponerse de todo Un poco con los todos Un poco más 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 Vamos a ponerle el jueguito Vamos a ponérselo todo Porque me encanta la calabaza No porque le pusiera poquito y ya Miren Ok Miren A mí me encanta la calabaza Por eso se lo voy a poner todo Los panquecitos son el estilo innovaciones Vamos a ponerle el jueguito No se le pone nada más Solamente el deseo El deseo de prepararlo Y el amor De ahí solamente La harina que viene preparada Y la calabacita Miren nada más Vamos a aplicar unos 2 peperoncillos Para hacer los 2 Así Con peperoni El peperoni es del que usted usa Para las pizzas Delicioso Para un rico y delicioso desayuno Oh my god Entonces ya le mostramos Y ya vamos a empezar Limpiando Y ya vamos a empezar Cuando se le pone nada más Tivemos Y ya vamos a empezar Y ya está. 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 y ya está.